Vamos a pintar amarillo medio y blanco de titanio y una pizca de azul cerúleo hasta lograr un verde azulado. Luego le quitamos un poco la saturación con rojo que sería su complementario. Para aclarar y darle más viveza al color le agregamos un poco más de amarillo y azul cerúleo. Música Música Música